Así es Armando, el día de hoy me encuentro en paseo destino, adivinen dónde amigos, me encuentro en Yoyoso, una tienda que surgió en 2014 en Corea del Sur y que llegó en 2018 a México. Puedes encontrar desde cepillos de dientes, bolsas, productos de belleza amigos, está súper padre la marca, así que acompáñenme a ver, porque además los amigos de Yoyoso tienen una sorpresa para todos nosotros, así que acompáñenme a ver un poquito más de Yoyoso y sus productos amigos. Oh, qué bonito, chéquense amigos, está súper bonito, este está súper cool, miren amigos, esto está muy cool, este, sí, ¿por qué no? A ver, ¿qué más podemos llevar? Hay que llevarle algo a Armando, como una gorra. Uy, gafas de sol. Veamos. Y bueno Armando, yo ya terminé mis compras en Yoyoso. Recuerden que les platiqué que teníamos una sorpresa de la tienda Yoyoso, solo tienes que subir un video a Instagram, decir por qué te gusta la tienda, etiquetar a la tienda Yoyoso MX, paseo destino a Armando Merino y a mí, y así de siempre estarás ganando un regalo de la tienda Yoyoso. Bueno amigos, eso fue todo, mi nombre es Xavi Rodríguez y yo ya me voy a disfrutar de mis compras y a repartir todo lo que les traje al equipo, así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!